Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Hoy nuestro tema tiene una particularidad y es que no muchos lo conocen y es que hay compañías en el mundo dedicadas exclusivamente a medir ese nivel de integridad, estabilidad y ética laboral de sus empleados. Hoy vamos a hablar con una de estas empresas, es Midot. Ricardo Brandt es el director comercial para Latinoamérica y nos acompaña. Ricardo, bienvenido a Negocios. Paola, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Ricardo, cuéntenos inicialmente, ¿qué es Midot? Esta es una compañía de origen israelí, pero que ha tenido una gran fuerza en el mundo y que ahora ve ese crecimiento en Latinoamérica en países como Colombia, ¿no? Así es. Midot es una empresa que tiene cerca de 40 años trabajando y haciendo investigación en todo lo relacionado a integridad, estabilidad y ética laboral. El corporativo está en Israel y ahí es donde se desarrollan todo este tipo de pruebas, allá es donde analizamos y hacemos toda la investigación y qué nos dedicamos a comercializar en todo el mundo. En Midot tenemos oficinas, como les decía, a nivel global y gran parte de los esfuerzos están enfocados a América Latina. En América Latina está la oficina principal que está en la Ciudad de México y tenemos distribuidores en Centro y Sudamérica. Y ahora estamos anunciando con mucho éxito la apertura de la oficina en Medellín. Les puedo platicar que en Midot tenemos todo tipo de empresas. Cualquier empresa donde cuenten con empleados es una empresa donde Midot puede ayudarles. En Midot evaluamos los riesgos de una persona desde que son candidatos a cuando dejan la empresa. Tenemos pruebas que cubren toda la fase de la vida de una persona en la empresa. Obviamente, como comentaba, todo tipo de negocios pueden ser clientes de Midot. Ricardo, hay una de las pruebas que ustedes hacen y es medir esa integridad para candidatos. ¿Qué es lo que se mide ahí y por qué es importante hacerla? Sí, nosotros aplicamos estas pruebas a las personas que pretenden trabajar con Midot. Nosotros sugerimos que esta prueba siempre se aplica en las fases iniciales de un proceso. ¿Por qué? Porque desde un principio vamos a poder identificar si una persona puede llegar a cometer algún delito laboral. Sabemos que medir habilidades y capacidades y analizarlos sobre un perfil es muy importante. Pero también es muy importante saber si en un momento dado pueden cometer un delito laboral. Esto lo hacemos en las fases iniciales de un proceso. Con esto nos permite ahorrar todo el proceso siguiente con un candidato e identificar desde una fase muy temprana del reclutamiento si esta persona puede llegar a causar algún daño a la empresa. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Es decir, ¿qué elementos tienen en cuenta, por ejemplo, para esta que usted menciona de la integridad de los candidatos? En cuanto a los candidatos, tomamos en cuenta varios factores. Esto es el más importante, es el perfil al puesto que va a desempeñar. Por otra parte, tomamos en cuenta su experiencia laboral y sus estudios. Esto nos permite generar un perfil para aplicar la prueba. Hay otra y es que definitivamente usted me comentaba, no es solamente para los que van a ingresar, también es para los empleados actuales. ¿Qué se mide ahí y por qué ha sido importante su aplicación en diferentes países? En esta prueba lo que hacemos es identificar niveles de riesgos de una persona. Por un lado, combinamos los valores personales con las situaciones organizacionales o condiciones organizacionales. Esto nos permite combinar e identificar cuál es el riesgo que puede representar esta persona. Una persona puede ser extremadamente honesta, pero al no estar a gusto trabajando en la empresa puede representar un riesgo. También podemos identificar si esta persona conoce los reglamentos de la empresa, si conoce las sanciones o si sabe si está siendo monitoreado. Una persona que no conoce un reglamento, por ejemplo, puede representar un grave riesgo. Obviamente, y dependiendo del puesto que esta persona desempeña, el puesto puede potencializarse. En muchas empresas hemos identificado estos riesgos y lo que pretendemos es identificar los riesgos y tomar acciones para evitar que estas personas o grupo de personas puedan representar un riesgo para la empresa. La estabilidad es sin duda como esa apuesta que hacen las empresas para que esa persona que está ingresando se amañe, se quede, rinda en el puesto. ¿Cómo medir esa estabilidad? ¿Cómo saber si esa persona sí va a continuar? Con base a una prueba de estabilidad, nosotros podemos identificar si una persona realmente tiene intereses de permanecer en la empresa. Si realmente le interesa el puesto al que va a aplicar y si se siente en esta empresa lo bastante seguro para continuar trabajando en la empresa. Lo que podemos hacer en cuanto a estabilidad es aplicar una prueba muy sencilla. Y es un cuestionario que no nos lleva, no toma más de 15 minutos y nos permite identificar si la persona tiende o no a dejar la empresa a corto plazo. Hay definitivamente, hay momentos en las compañías en los que es muy importante esa comunicación con el empleado o con el ex empleado, porque hay personas que salen de las compañías y no cuentan el por qué se van, la razón por la cual se van de la compañía. En este caso específico, ustedes también están interviniendo en esa fase. Cuéntenos. Así es. El Mio tiene una prueba que es una encuesta de salida, se llama Integriex. Esta prueba nos permite identificar comportamientos inadecuados. Lo que hace esta encuesta es hacerle preguntas a la persona que deja la empresa de manera voluntaria, por qué se va, qué encontró dentro de la empresa y preguntamos cuestiones muy particulares sobre su puesto de trabajo, sobre el trabajo que está desempeñando, sobre sus compañeros, sobre sus supervisores. Y en muchísimas ocasiones nos encontramos con que se van por razones muy diferentes a las que realmente nos dicen por las que se van. Podemos identificar que hay cuestiones de acoso, podemos identificar que hay presión de parte de algunos supervisores para llevar a cabo su trabajo. Lo importante, sí, sabemos que cuando ya se va una persona que era un empleado y que trabajaba con nosotros, sabemos que es muy importante que se va esa información. Queremos saber cómo aprovecharla para que estos empleados, que son muy valiosos, dejen la empresa. Finalmente, Ricardo, ¿qué es eso de la encuesta para medir el riesgo de las personas? ¿Riesgo humano organizacional en qué consiste? Sí, esta es una encuesta que aplicamos a los empleados y lo que hacemos es, de alguna manera, pedirles a los empleados que hablen de la empresa. Les preguntamos correlación a su satisfacción del puesto, correlación a sus jefes, correlación a sus supervisores, a sus compañeros, que nos cuenten qué detectan en la organización, que nos cuenten si saben que algo está pasando. Esto nos permite, en un momento dado, Paola, saber cómo actuar y encontrar áreas o identificar áreas por departamento o por grupos relevantes de personas que nos permiten llevar a tomar una decisión sobre cómo actuar con estas personas. Usted ya lleva varios años en la compañía, en la compañía que hoy está representando, Midot, y venía de trabajar en otras áreas. ¿Cómo ve ese desarrollo que está teniendo la compañía en nivel Latinoamérica, para toda Latinoamérica? ¿Cómo es esa expansión que se está llevando a cabo? Sí, nos hemos dado cuenta que la idiosincrasia en Latinoamérica es muy similar o que cada nicho de negocio tiene, digamos, características muy particulares. Nos hemos dado cuenta que las empresas constantemente investigan más, sobre todo, correlación a la integridad. Cada vez más las empresas en Latinoamérica están más preocupadas por contar con empleados confiables. Ya no nada más hacen investigaciones de perfiles o cuestiones relacionadas con capacidades. Ahora la integridad es muy importante. Por ejemplo, aquí en Colombia se nos da un factor bien, bien, digamos, que identificado. Hemos identificado, ¿no? Hemos identificado que ahora ya las empresas quieren saber con relación a actos de terrorismo, por ejemplo, o si alguna persona en algún momento participó en, digamos, en narcotráfico. Y esto es muy fácil identificarlo. Algo que hace Midot es para que se cometa un delito laboral. Debo mencionar que existen ciertos factores y esto es que existe una necesidad, que exista una oportunidad de llevar a cabo este delito y también que existe una buena justificación. Si estos factores se dan en general y la persona que está en esta situación es, digamos, propensa a hacerlo, es muy posible que lo haga. Y en Midot podemos predecir este tipo de actividades. Pues Ricardo, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios, contarnos sobre su compañía, pero sobre todo cómo viene todo ese plan de expansión en Latinoamérica y cómo ustedes están interviniendo el proceso, acompañamiento a las empresas desde que lo seleccionan hasta que se hace la impuesta de retiro. Así es. Ya para finalizar, un caso sin decir la empresa de esa importancia de aplicar este tipo de pruebas. Sí, en una empresa de la industria de retail aplicamos una prueba para empleados y nos dimos cuenta que en un área de operaciones había ciertas personas, digamos que con la tendencia a cometer un acto ilícito, se tomaron algunas medidas y en un momento dado logramos identificar en qué áreas en concreto y qué personas eran las que estaban actuando de manera ilícita. Es importante mencionar, Paula, con esto no pretendemos que las empresas despidan a los empleados, lo que queremos hacer es tomar las medidas y evitar estos riesgos. Ricardo Obrán, de la compañía Midot, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias, Paula. Este es Negocios, ya regresamos.